Bueno, vamos al señor Pedro Troglo, que se está sacando una foto con la familia San Martín. Y ahí le vamos a preguntar rapidito, así no lo molestamos. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Contame, ¿qué expectativas tenés para el partido de hoy? De hoy? Bueno, la expectativa es la mejor. Esperar ganar, tener un buen partido. Bueno, hicimos un viaje largo para venir y ganar hoy, así que ojalá que podamos pasar. ¿Vino el plantel completo? Sí, todo completo. Estamos terminando. Faltan algunos que hemos incorporado que se agregan la semana que viene, pero hemos venido con lo que hoy tenemos, lo máximo. Bueno, vinimos desde Andacoyo a hacerle el aguante, así que si algún golcito aparece de Cáceres, algún tiro libre, es que lo dedique a la platea neutral. Sí, será. Abrazo grande a todos y muchas gracias por venir.